Hola Fuqueros del Mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Rotran Show, digo Toribius House. ¿Dónde estaremos presentando Funkos del pasado, del presente, del futuro? No sabemos. En este caso, como durante este tiempo que he estado bastante sin hacer vídeos, hemos cumplido los 500 habitantes en este humilde canal Toribius House, pues hoy os traigo un unboxing muy especial. Es esta caja, una caja que me llegó hace dos meses de Estados Unidos, la única caja que he tenido en mi canal que no he abierto, nunca que me haya una caja, la he dejado sin abrir. Esta es una caja especial, es una caja que me envió Rodrigo, se quedó aquí porque quería hacer un unboxing especial con ella y bueno, ahora que hemos cumplido como digo, 500, 500 habitantes en esta pequeña casa, en este humilde hogar, pues es un buen momento para abrir este pedazo de caja. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House. Bueno, como decía, ya somos 500 habitantes en este canal, a lo mejor somos algunos más, algunos menos, como estas cosas fluctúan y bueno, como os digo, en su momento me llegó esta caja, a ver si se puede ver el tamaño, esta caja de caja, que me mandó mi querido amigo Rodri, yo no tengo ni idea de lo que hay en esta caja, yo creo que esta caja se merecía un video especial, que mejor video, que mejor momento este, que cumplimos 500, 500 suscriptores y ya os he dicho antes, siempre que me llamo la caja la abro, pero esta, como estaba con la mudanza al diado y tal, pues se ha ido posponiendo la caja, poniendo la apertura y yo creo que ya ha llegado el momento, no sé si habrá sobrevivido a las inclemencias y las vaivenes que le he metido, porque la pobre ha servido de asiento, ha servido de soporte de muchas cosas y espero que todo lo que hay aquí, que no sé qué es, realmente no tengo ni idea de lo que hay, es que haya sobrevivido, espero que no hubiera comida, como decía Rodrigo, espero que no hubiera comida, no le he abierto, no por hacer un test maná Rodrigo, sino porque ya sabes, si yo quería hacer algo especial, yo creo que este momento es especial y vamos a ver, vamos a ver que tiene esta pedazo de caja, vamos, vamos a abrirla, vamos a ver... Esto es cinta americana, nunca podemos decir que esto es auténtica cinta americana Bueno, este es mi set todavía, como ya he dicho varias veces, este no es mi set, aunque podría ser mi set, pero no va a ser mi set, yo creo que el set ya os dije el otro día que lo voy a poner donde están las vitrinas, estoy ahí todavía montando, porque es un poco, es un poco lío, es un poco lío, cuando tienes casi veintiséis figuras como yo, es un poco lío ordenarlas todas, pero yo lo que poco a poco va quedando bien, ya en algún momento os enseñaré media vitrina, y bueno, vamos a intentar a ver que hay aquí, vamos a ver si algo así en ese dosBOLO si hay unаменito de caja para dentro del visitado esto sí que lo vi en un vídeo de juan de pan nieto de hunter es una bolsa de headquarter estas bolsas que suele rodrigo en su canal llenarlas de box una mini bolsa más bolsas de jugadores bueno 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 esto piblin que los productos funko que meten en las cajas de especiales estas típicas que venden una camiseta un fútbol y tal no suelen traer los de europa porque creo que hay un lío de licencias y tal bueno voy a dejar aquí la señora pez de hecho que me pienso comer los caramelos voy a ver que pasáis por aquí por aquí anda este pop que dijo un día que volaba un montón de piratas del caribe parece que estaba chulísimo red fijaos me parece un funcazo qué chulo qué chulo otro caramelo pez ramona flowers aquí tenemos otro caramelo de pez ya os he dicho que yo me pienso comer todo también es de la funko elite convention y tal esta gente sólo compra cosas limitadas muy chulo la verdad es que es tan chulo es la cabeza de un pop en un dispensador pez en un dispensador pez un gasapón o lo que se llama como llaman estos cosas en estados unidos los paca 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 estas cosas que toda la vida yo las he llamado gasapón porque esto viene de la cultura japonesa y yo tengo unos cuantos de gasapones y estos y viene un deadpool afro mola un montón la verdad está chulísimo chulísimo esto es como un misteri mini que aquí me he metido en una posición de paca paca no sé qué tal se escuchará este vídeo yo estoy intentando así hablar un poco fuerte porque en esta habitación es que hay mucho eco ya lo estoy viendo en los vídeos que he editado últimamente que había un montón de eco pero bueno más pelotillas más pelotillas pelotilla pelotilla esta pelotilla se quería abrir una pelotilla paca paca wow soda soda cats yo no sé decirlo como lo dice Roldigo el sur cats esto es lo que viene adentro yo voy a sacar todo eh, yo voy a sacar todo aquí disfrutándolo como un enano tan geniales tan chulísimo yo digo yo que yo disfruto con las minifiguras es que yo empecé, yo empecé coleccionando minifiguras luego ya fui cambiando de tamaño pero al principio eso lo que le tenaba las minifiguras a ver, entro aquí pequeño bueno, te voy a dejar fuera por aquí tengo otro paca paca con este señor, un osito pelón lo abro voy a abrirlo si es que es no, está saliendo el muñeco o no me voy a reventar eso a ver es un osito zampón tu 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 vamos a ver vamos a ver que tenemos por aquí madre mía madre mía lo que hay por aquí es que hay un montón de cosas voy a ir acelerando la knife chow otro caramelo de otro de Foucault Pez oh meee un pez de Harry Potter Ron Weasley me pone nervioso ver las cosillas dobladas oh man, esto si que me mola esto ya me mola más es que Chulu Cthulhu Chulhu o como queráis llamarlo es mi querido Cthulhu ahí está en su versión P este es el que más mola de todos los que han salido este es el señor Cthulhu o este que más mola que genial que he dicho más guay que Cthulhu yo lo he llamado toda la vida Chulhu eh me parece más fácil llamarlo Chulhu que Cthulhu o Cthulhu o como queráis llamarlo un poco de Farfolla un poco de Farfolla o un Pokémon este era Bulbasaur o algo así si una caja que tiene ah tiene otro pop aquí dentro oh my god oh my god Fanta Clown este seguro que le encantaría a Juan Nieto este icono de Fanta hombre la verdad que gracioso es decir que no Fanta Clown un monedote gracioso un monedote gracioso mola esto es el Passport de los de los Around the World está bien está muy chulo el Passport esto porque yo tengo uno la verdad que me mola me mola pero yo entretarde en la colección y ahora ya no pienso gastarme mucho dinero en esto la verdad que me hubiera molado hacerla wow 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 a ver a ver este anda la leche anda que aquí me ha engañado aquí ponía que ponía Han Solo en el Town Town y no viene otra cosa más que el Pegaso de los mitos yo tengo aquí el Kraken el otro Kraken que es el otro mito que tengo pero oye mira Pegaso que simpático y que gracioso un mini Funko de Mickey de fantasía a mi esta si que me mola a que digo eso por todo jejeje pero que me mola todo pues lo hablo y me da no se que me da no se que abrir me da no se que abrirlo eh se ve bien aquí hola soy Mickey vamos niño soy Mickey ahhh estos son los estos son los que le molan a Rodri los los niñas de los ninjas de los Toilet Ninjas creo que se llaman algo así oye las pelotillas molan eh pelotillas estas de colorines tan chula esta parece de Coca-Cola y viene un Toilet Funko de estos o un Toilet no se lo voy a llamar esto esto creo que dijo Rodri que eran sus favoritos ¿no? los Toilet en uno de sus vídeos los Toilet Ninja jejeje se ve que esta cachondisimo cuidado madre mía más paca pacas morados esto es un rollo de sushi esto es un rollo de sushi andante bueno este 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 eeeeee 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 que si que es muy gracioso pero a quien se le ocurre hacer este este mini este paca paca huele ni sabe ni nada un rollo de sushi un rollo de sushi este no me ha convencido mucho eh el rollo de sushi eh ya lo digo yo este es un poco de estos de que meten ahí unos paca paca de de pepotero bueno que estos están chulos eh hay que reconocer que estos como como gasapón están muy chulos vamos aquí está ya otro Toilet Ninja que me están gustando eh los paca paca estos yo soy muy de gasapones y es que a mi me flipa es que me flipa es que me flipa es que me flipa el tío con el rollo huaca muy chulos eh muy chulos eh la verdad es que están geniales esto es un tori un tori un tori que tiene una soda tiene un panne un panne una soda de la límite de visión convención la verdad es que hasta hace dos días no tenía ni una sola sola porque no había ninguna sola que me gustase pero me acabé pillando a Pablo y a Pedro pica piedra porque a los que le gustaban eh desgraciadamente me tocó el el chase el chase de Pedro pica piedra que vaya basura por cierto a ver a ver pues a ver a ver no es feo no es feo no es feo es un poco como los moringotes de Burilán ¿no? no están mal hechos me parecen graciosos pero bueno una marca más de o un producto más de Funko la verdad oh el Huckleberry Hound la mascota favorita de Juan de Juan Nieto yo no había dicho no soy muy de solas pero la verdad es que oye están graciosos Crusader Ravi no tengo ni idea quién es este señor Crusader Ravi hombre a ver como monigo te mola como monigo te mola un montón yo no sé quién es Crusader Ravi lo miraré luego bueno me gusta me parece un muñeco simpático pero no sé qué es tenemos aquí una caja que pone Toribius House aquí la he puesto Toribius House vamos a ver qué es el Chase D Eleven me encanta por cierto aquí está chulísimo genial con protector de plástico con el famoso Higo aquí están y el último y otro que tengo es el Demo Gorgon Chase que tampoco tengo este Demo Gorgon por cierto genial otro que se viene a mi colección que chulo a ver aquí que muy molen los bichos me encantan los bichos es que me encantan los bicharracos está genial genial que chulo que chulo tengo por aquí uno una pulgada este Demo Gorgon de 6 pulgadas y ahora va a tener nuestro mellito aquí genial guay van a hacer una pareja genial bueno yo he dejado para lo último esto que hay en esta caja no es que la he dejado para lo último sino que está justo abajo de todo entonces aunque ocupa media caja venía todo esto también venía esta pedazo de cosa que hay aquí que yo creo que es que lo he visto a través de plastiquillos ya sé lo que es y es claramente el mejor funko que hay de los funko funqueros de la historia de los funko a ver ven aquí ven aquí pequeñín ven aquí pequeñín ven aquí pequeñín vamos a ver si ha sobrevivido guau es que es espectacular es que mola un montón vamos a sacar a este señor vamos a ver vamos a ver esto si es un po esto si es un po esto si es un señor po es ni más ni menos que el señor Chulhu Cthulhu Cthulhu o como queráis llamarlo fijaos que pedazo de bicharraco que pedazo de cosa guau realmente espectacular ya lo veis brutal brutal el señor Chulhu leches Chulhu 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 uuuh mamá fijaos 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 lo que tengo aquí piki 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 pikaos que pedazo de guau es que no puede ser más espectacular fijaos fijaos al señor azul fijaos la cabeza que tiene yo no tengo la cabeza muy grande soy cabeza normal pero es que fijaos fijaos qué pedazo de dicho el señor azul como queráis llamarle está brutal brutal de los mejores pops que yo veo de los mejores pops sin duda alguna espectacular vaso de espectacular y bueno pues éstas eran todas las cosas que venían en esta caja sorpresa pedazo de caja sorpresa que me parece una pasada una pasada muchas gracias rodrigo te lo agradezco de corazón ya lo sabes que aquí tienes tu casa abierta cuando quieras y bueno muchas gracias a los 500 y un poco más suscriptores que que estéis suscritos a mi canal que venís aquí absolutamente a ver mis vídeos y chorradas pero no aburridos mucho con mis vídeos es sólo para pasar un rato yo me lo paso bien haciendo haciendo vídeos en youtube he conocido mucha gente fijaos gente tan increíble como rodrigo he conocido un montón de gente gracias a este canal y nada por mi parte si queréis dejar con los comentarios comentar lo que los que os parezcan ya sabéis que yo suelo contestar a todos los comentarios que se me hacen es cierto que últimamente no estado muy activo ya sabe que sigo con la mudanza sigo ordenando mi vitrina sigo haciendo cosas y bueno he ido sacando una pilota por algún vídeo cutrillo de esto de cosas que iban llegando a mi casa y tal espero poder seguir haciendo vídeos próximamente alguno chulo este me ha parecido este vídeo es un pasote a mí me encanta me ha encantado abrir esta caja que deseaba abrir hace meses y la verdad que estaba ahí posponiendo pero oye y nada por mi parte si no estáis suscritos suscribiros a mi canal visitan mis redes sociales visitan mi instagram y nos vemos en un próximo vídeo en un personal boxing o lo que se me ocurra hasta luego gente chao os matare a todos y os explotan a la cabeza como en the boys spoiler hasta luego chau 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 chau